Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra rosa y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de rosa es arbusto o planta que se constituye en carácter general de espinas. Tiene como fruto una flor, cuyos colores varían según el tipo de rosáceas al que pertenezca la especie de la planta en cuestión. Esta es llamada por lo general rosal y su producto se denomina rosa. Origen y descripción de la rosa El término proviene del latín, con la misma etimología directa, rosa. A veces estas adoptan cualidades que pese a ser correctas, muchas personas no lo saben. Un ejemplo claro es que la planta en sí misma es una enredadera. En la mayoría de los casos también puede ser colgante. Su tallo es semileñoso, en ocasiones escamoso y de apariencia y porte erectos. Es un vástago rígido que en su haber posee espinas. Se les puede llamar también aguijones. La planta llega a alcanzar los 20 metros trepando por encima de otras especies naturales, no pertenecientes al mismo tipo. Con regularidad, los pétalos de las flores poseen olores, muchas veces sencillos de percibir, como en otras ocasiones presentan un poco más de dificultad. No cuentan con fechas exactas para florecer. Al contrario, estas crecen y dan frutos desde inicios de primavera hasta principios de invierno. Si se ubica en climas cálidos, este índice aumenta a su máximo. La condición principal para que estos crecimientos masivos se den es quitar las flores marchitas y dar paso a otras. ¿Qué sentido o papel jugaba la rosa en los tiempos bíblicos? Se hace mención a la rosa una única vez en la Biblia, pero se deja un entendimiento en carácter general. Esta, como muchas otras flores, tiene distintas maneras de ofrecer ventajas a las personas, pero ¿qué beneficios otorgaba esta a las formas de vida diaria en épocas antiguas? Estaba condicionada a ser una de las fuentes de perfume y esencias. El aceite de rosa era una de esas facetas. Se hacían incluso fragancias de las más altas alcurnas. Claro que no se asegura que esta haya sido su función principal. En dicha línea temporal es probable, ya que el uso de la flor como medio aromático es bastante antiguo. Se hace evidente que existen varias formas de usarlo, quizás en manera de un té ligero para ocasiones especiales o como producto de ventas en las vendimias. Debido a su fácil cultivo, se puede especular que había cantidades considerables de la planta, de ciertas áreas, de la planta alrededor de ciertas áreas y que se habrían sacado todos los beneficios posibles de la misma. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias!